Las lejanas islas volando en el viento, extiende sus alas mi alondra de mar. Llevando mis sueños de marino errante, en pos de una estrella que no he de alcanzar. Tradición leyendas de viejos chilotes, que dejaron huellas arando en el mar. Hoy surcas el tiempo, romántica novia, vieja nave chilota, mi alondra de mar. Llévame contigo, tras el horizonte, allí donde la luna se baña en el mar. Y si el viento arrecia, soplando en tu jarcia, le darás tus alas y lo enfrentarás. Vieja nave chilota marinera mía, volemos hoy juntos y alondra de mar. Tradición leyendas de viejos chilotes, que dejaron huellas arando en el mar. Hoy surcas el tiempo, romántica novia, vieja nave chilota, mi alondra de mar. Llévame contigo, tras el horizonte, allí donde la luna se baña en el mar. Y si el viento arrecia, soplando en tu jarcia, le darás tus alas y lo enfrentarás. Vieja nave chilota marinera mía, volemos hoy juntos y alondra de mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!